no hay que tomar con el perrito su agüita el perrito dale tomar su agüita dale tomar agüita el perrito el perrito ah, wow, wow, hijita es wow, está de frío el perrito en el piso ya ya no hay, pues sí, está no, chum toma tu yogur ay, no, re hecho termina el yogur para ir a comprar el yogurcito más el perro tomando ay, re hecho el perro no toma, hijita mmm mmm, tomando el perrito mmm ay, iba ay ay, iba ay, iba y dar su besito y dar para todo ay, sien que irrita, sien que wow wow, pasí irrita eso, wow wow un bailecito ponlo subencito al perro ponlo subencito al perrito ponlo subencito ponlo subencito al perrito que bonita va a quedar que bonita ay que bonita ay en su cabecita bravo bravo en su cabecita posijita arriba ya 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 bebe ya gracias guau 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 ay bebecita ya bo AE más guau 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 so hot ya muy mal ya he hita ya he hita bye 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 ya he hita ya chao adiós chao